Un saborista es una persona, un ingeniero, un profesionista que tiene todo el conocimiento para poder desarrollar, crear sensaciones creadas por los frutos, productos de uso normal como serían aves, carnes, es una gran cantidad de sensaciones que el saborista puede crear basándose en los alimentos. Pueden clasificarse dentro de dulces, frutales, cárnicos, inclusive procesados, fritos, cualquier cosa. El saborista se basa en el proceso que sufren los alimentos y los aromas que se generan durante su procesamiento. Él tiene la capacidad de duplicar los principales ingredientes que se encuentran en estos aromas que están en los alimentos, frutos, vegetales. Hay varias maneras de crear sabores. Una es basándose en la memoria neurosensitiva del saborista, que es llevada a cabo por mucho tiempo. El saborista tiene que guardar en su cerebro todos los componentes aromáticos que se encuentran en la naturaleza y que se encuentran en los alimentos. Es como el software de un saborista. Es como una máquina que tiene que memorizar todos los químicos aromáticos. Una vez que tiene todos los químicos, la mayoría, el saborista es capaz de reconocer en los alimentos los químicos que tiene en su cerebro. Y también tiene la capacidad de unirlos, de formularlos para poder diseñar un compuesto que es una mezcla de químicos aromáticos. Es un arte, una ciencia con la cual duplica los aromas de los alimentos y que se usan para reforzar por la pérdida que sufren los procesos alimenticios. El prueba, asociando el sabor con el aroma, con el olfato, y entre esas dos llaves que tiene el ser humano en su cerebro, puede formular lo que tiene en su cabeza para crear un aroma. Que entre más moléculas conozca un saborista, es capaz de sacar los sabores más completos y poder ser usados con mayor naturalidad en los alimentos sin que el consumidor note que es artificial. Eso es una de mis especialidades que tengo como saborista, de buscar, así como los arqueólogos, como las personas que se dedican a buscar la historia, para mí, buscar la historia de México a través de los artes culinarios, desde nuestros primeros fundadores, nuestros primeros antecesores, que tomaban frutos que ya no existen. Tienen años de esfuerzo, de continuidad, de no tomar, de no comer cosas irritantes, de no fumar, de no tomar alcohol, moderadamente, pero sí tienen una conducta especial. Ahorita viene lo natural, viene la tendencia tropical, entonces tienen expectativas casi de la fruta en un estado de madurez excepcional y le hacen al saborista que les duplique esa madurez, esa calidad del fruto, o de la carne procesada, o del queso, o de todos los alimentos, en qué punto los quieren. Es uno de mis grandes ideales llegar a formar esta escuela con el apoyo de la compañía donde estoy trabajando, que me está apoyando, que vamos a dar principio a esta escuela como maestría y estamos en vías de tenerla.